Al nombre de Carlos de Pérez y compañía, videos y ventana, la esperanza, líderes de impacto, motorrepuesto, Nico y comercial, el bendecido. Presentamos los titulares en el café de la mañana. Hoy es miércoles, contamos a 16 de febrero de 2022, el café de la mañana, espacio radial que se transmite de lunes a viernes por los medios KDM Delta, 103.9 FM, Romana TV, Canal 48, Tele Oriente, Canal 18 a nivel local, MTV Visión Sabor a Pueblo a nivel nacional, Acción Comunitaria RD, por Facebook Live y todas las redes sociales de los medios KDM. Y de inmediato con los titulares, bares de Verón, Punta Cana, tienen que sugestarse a los horarios de cierre establecido por el COVA. Bueno, Grupo Punta Cana dará primer palazo de Centro Logístico Aéreo, Marítimo y Terrestre. Excelente noticia, estamos, estamos avanzando, como, como yo digo, camión trompo derrama hormigón en el cruce de Verón, Punta Cana. Bueno, esos vehículos pesados, es una situación en las vías públicas. Promotores del Aeropuerto Internacional Bávaro siguen su construcción a 19 días de tercera sentencia que lo prohíbe. Se encuentra estable jefe de seguridad de Luis Abinadel. Los pasajeros de Aeropuerto Internacional Bávaro registran sus documentos COVID-19 por internet. Atención, eh. Así que, estamos, estamos avanzando. Hombre, es detenido por matar a su pareja y enterrarla en el patio de su casa. Cuántas cosas, Jesús amado. Hallan una mujer degollada en la vía pública durante una fiestios eterno. Ayuntamiento de Santo Domingo Este relanza la policía municipal. En San Juan, asesor, desprende y hiere a dos en la para cero uno. Emputan un brazo a otra persona. Dios eterno, cuántas cosas pasan. Somos el café de la mañana. Yo soy Manuel de Pérez desde Bávaro Verón, Punta Cana. Y hasta aquí los titulares del día de hoy. Hoy miércoles, cuando contamos a 16 de febrero de 2022, el café de la mañana. Es un espacio radial que se transmite de lunes a viernes por los medios KDM Delta. 103.9 FM, Romana TV, Canal 48, Tele Oriente. Canal 18, Nivel Local, MTV, Sabor a Pueblo a Nivel Nacional. Acción Comunitaria RT. Por Facebook Live y todas las redes sociales de los medios KDM. Estos titulares llegaron a ustedes gracias a Carlos de Pérez y compañía. Vídeos y Ventana, La Esperanza, líderes de impacto. Motorepuesto Nico y Comercial El Bendecido. Yo soy Manuel de Pérez.